Ingrid, lo que te preguntaba, tú naciste en el año 74, naciste en dictadura. Sí. Eres de una familia bien particular, entiendo, porque hija única, pero tus viejos, por su parte, también tuvieron hijos. Tienes como medios hermanos, familia grande, pero hija única a la vez. Así es. ¿Cómo fue de nacer en ese contexto? ¿En cuál? ¿El de la dictadura o el de la familia? En ambos. Bueno, la dictadura era como una sensación de miedo, en realidad. Una infancia con harto miedo, harto miedo de que no recojas ese papel, porque puede ser un panfleto, entonces te puede pasar algo, no le cuentes a nadie que tocamos olla, en el colegio no puedes contar esto. Como mucho secreto, muy poca libertad de expresarse en ese sentido. Y con unos hermanos que lo estaban pasando muy mal, hermanos mayores, son bastante mayores mis hermanos, y lo estaban pasando muy mal en esa época, pues eran jóvenes, adolescentes, ya como a punto de ir a la universidad, y nada, se fueron todos de Chile. ¿Ellos participaban en política? No militaban, no militaban, pero sí... ¿Sipatizaban? Sí, por supuesto. Sí, mi mamá siempre ha sido, o sea, mi familia materna, Partido Socialista, y militantes de toda la vida, y mi mamá también. Entonces, no militante del partido, pero sí activa, siempre muy activa. Y entonces, claro, pues fue... era una época fome, una época fome que yo creo que generó una... una generación miedosa. Algo castrada. Miedosa, sí, como temerosa de todo, de lo que uno puede hacer o no hacer. Sola, una generación sola, angustiosa. Me dice que tus hermanos tuvieron que salir del país, ¿eso fue por razones políticas? Sí, su papá estaba exiliado, y por razones económicas, básicamente. Como él estaba exiliado, y ya venía a la universidad, entonces se fueron todos con él, y una... mi hermana mayor volvió a Chile con los retornados, por ejemplo. ¿Qué edad tenías cuando tus hermanos tienen que salir de Chile? Tengo una confusión ahí exactamente de cómo son los años, o sea, de qué edad tenía yo, pero yo creo que he tenido como seis años, algo así, seis, siete años. Ahora, me cuentas que era en un contexto de bastante temor, que percibías esa situación. Lo que pasa es que yo me acuerdo que de repente llegaba gente a mi casa, amigos de mis papás, o sea, de mi mamá, en realidad. Y se quedan una temporada ahí, y era como que no se podía saber por qué estaban ahí, o que estaban ahí, y era porque, no sé, pues el marido lo habían matado, y uno así como, yo mirando como por detrás de la puerta, escuchando, que es lo que... Eso, esas imágenes, ¿cachai? Como de fantasmas, de fantasmas, de secretos, de angustia, de llantos detrás de la puerta, como... eso. Y de lo prohibido. Es como de, no, esta música no se puede escuchar tan fuerte. Una serie de restricciones, claro, para ir en dictadura. Sí. 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 Sí.